Con una caravana por las principales calles de la ciudad, inició la tarde de este martes la conmemoración del Día de las Víctimas y del aniversario número 20 de la masacre del 16 de mayo de 1998. Francisco Campos, defensor de derechos humanos, se refirió a este acto. Rescatando la memoria y la dignidad de las víctimas, esta galería itinerante invita para que el día de mañana, en el Día Municipal de las Víctimas y el 20 aniversario de la masacre del 16 de mayo, mayo del año 98, podamos todos los barranqueños recordar lo que ha ocurrido en esta fecha trágica que Barranca vivió hace 20 años. Lo propiedió la directora de la Unidad Regional de Víctimas en el Magdalena Medio, Amparo Chicue. Día conmemoración de la masacre del 16 de mayo y acompañando a las víctimas, no solamente de ese colectivo, sino de todas las organizaciones de víctimas del Magdalena Medio. Desde mañana vamos a iniciar a las 6 de la mañana este mismo recorrido, pero por los barrios donde sucedió la masacre. Este miércoles a partir de las 9 de la mañana continuarán estos actos de recordación que contarán con la presencia del sacerdote jesuita Francisco de Rux, quien preside la Comisión de la Verdad creada por los Acuerdos de La Habana.